Mi corazón de amor está sediento Y no puede sufrir esta pasión Dale vida aunque sea con tu aliento No mates este triste corazón Mi corazón de amor está sediento Y no puede sufrir esta pasión Dale vida aunque sea con tu aliento No mates este triste corazón Las horas de dolor que mi alma siente Esperando un amor que nunca llega Hoy se va consumiendo aquí en mi mente Con el recuerdo de mi gran pasión Las horas de dolor que mi alma siente Esperando un amor que nunca llega Hoy se va consumiendo aquí en mi mente Con el recuerdo de mi gran pasión